muy buenas a todos sean bienvenidos al top 10 de los espadas más poderosos de bleach como prometimos hace tiempo les traemos un top con esta raza tan querida por el fandom es importante aclarar que vamos a considerar solamente el poder de los espadas antes de su resurrección ya que eso irá en otro top que tenemos preparado tengan esto muy en cuenta si encuentran que tienen conflicto con algún puesto este top es del canal personal es nuestra opinión que no es la verdad absoluta así que aclarado esto por cuarta vez empecemos dando inicio y ocupando el puesto número 10 tenemos a aroniero es el único espada que no posee un arma como los demás sino una san pacto la del fallecido teniente calle en shiva el puesto número 9 es para el espada son mar y es un arrancar muy habilidoso en combate y como espada puede realizar todas las habilidades de los mismos el puesto número 8 es para el científico de la facción arrancar sale la porro usando su capacidad de almacenar datos durante un combate puede analizar el reyatsu de su oponente y usar este conocimiento para el puesto número 7 es para el espada noitora posee la piel de hierro más fuerte de todos los espadas según sus palabras el puesto número 6 es para la actual reina del hueco mundo tier haribel es una combatiente muy experta y feroz puesto número 5 es para la waifu favorita de todos en él y él tuvo del swan considerando su forma adulta y esto número 4 se encuentra el espada stark pese a tener una actitud muy relajada y perezosa es muy analítico y no subestima a sus rivales puesto número 3 que abrirá las puertas a los más fuertes es para barragán bien que suenen esas guitarras la disputa entre los dos últimos lugares es muy complicada debido a que son guerreros muy feroces en combate el puesto número 2 es para un cura cypher está en el puesto número 2 por lo que logró en el manga sin liberar su resurrección bueno en el puesto número 1 se alza uno de los espadas que ha demostrado ser una verdadera máquina de matar mejorando y perfeccionando cada una de sus técnicas coronándose en el top de los espadas más poderosos antes de su resurrección el puesto número 1 es para el espada grim joker jacks está en este puesto por ser de los pocos espadas en quedar vivos y cuyo poder en combate fue aumentando conforme avanzó la serie muchas gracias por ver este vídeo esperamos que hayan disfrutado este pequeño top recuerden que pueden comentar el suyo sin faltar el respeto a la opinión de los demás eso es muy importante tenemos un servidor de discord y te puedes unir con el link que estará en la descripción al igual y y y